Hoy en Onsalus te explicaremos por qué sientes dolor debajo de la oreja y la mandíbula y cómo tratarlo. 1. Infecciones del oído. La otitis externa o media pueden causar dolor que se irradia hacia la mandíbula. 2. Problemas dentales. Caries, infecciones dentales o problemas de las encías pueden provocar dolor que se extiende hacia la mandíbula. 3. Trastornos de la articulación temporomandibular. La disfunción de la articulación temporomandibular puede causar dolor en la mandíbula que se irradia hacia la oreja. 4. Amigdalitis. La inflamación de las amígdalas puede causar dolor en la parte inferior de la mandíbula y el área circundante. 5. Infecciones de los ganglios linfáticos. Las infecciones locales pueden causar inflamación dolorosa de los ganglios linfáticos cerca de la oreja y la mandíbula. Si te interesa conocer más sobre posibles inflamaciones en el oído, te animamos a consultar el vídeo que te dejamos en la tarjeta. 6. Lesiones musculares. El dolor debajo de la oreja y la mandíbula también puede ser el resultado de tensiones musculares o lesiones. 7. Trastornos de la glándula salival. La inflamación de las glándulas salivales, como la parotiditis, puede causar dolor en esta área. Si este vídeo está ayudando a resolver tus dudas, recuerda que puedes colaborar con el canal a través de un super thanks. Tratamientos y medidas de alivio para el dolor de mandíbula y oreja. 1. Analgesia. Los analgésicos de venta libre, como el ibuprofeno o el paracetamol, pueden ayudar a aliviar el dolor leve o moderado. 2. Compresas frías o calientes. Aplicar compresas frías o calientes en el área afectada puede proporcionar alivio temporal. 3. Antibióticos. Si el dolor es causado por una infección, su médico puede recetar antibióticos para combatir la infección. 4. Cuidado dental. Si el dolor está relacionado con problemas dentales, es importante buscar atención odontológica para tratar la causa subyacente. 5. Fisioterapia. En casos de lesiones musculares, la fisioterapia puede ser beneficiosa para mejorar la función y reducir el dolor. 6. Descanso y cuidado personal. Descansar adecuadamente y evitar actividades que puedan empeorar el dolor, como masticar alimentos duros o abrir la boca excesivamente amplia, puede ser útil. Si el dolor persiste o se acompaña de otros síntomas preocupantes, como fiebre, dificultad para tragar o pérdida de audición, es importante buscar atención médica para un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado. Y hasta aquí este vídeo de Onsalus sobre por qué te duele debajo de la mandíbula y la oreja. Si quieres seguir aprendiendo sobre dolores que se manifiestan en tu cuerpo, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos a continuación. Déjanos un like y escríbenos tus dudas o sugerencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima!